Hola, soy Concepción y el día de hoy vamos a preparar una tostada ahumada con sal de morita y vamos a preparar un sirloin en roux rojo. Para nuestra preparación ya tengo acá lo que es el roux, tiene canela, paprika, ajo, le puse un poco de anís y pimienta blanca y pimienta negra. Tengo para la sal de morita, acá está el chile morita, el ajo y voy a utilizar sal. Tengo cebolla morada, tengo zanahoria y jitomate de tiritas. Voy a utilizar también orégano, pimienta, sal y voy a utilizar lo que es manteca, para mis tostadas, acá ya tengo mis tortillas y ya tengo acá listo el sirloin. Voy a iniciar con la preparación. Aquí ya tengo listos mis vegetales para el encurtido, le voy a agregar el jugo de naranja con el jugo de limón, también le voy a poner un poco de orégano, le voy a agregar un chorrito de vinagre, voy a ir reboliendo, le voy a agregar un poquito de aceite de oliva, un poco de sal y lo voy a reservar. Mientras tanto lo que voy a hacer es preparar mi sal de chile morita. Ya tengo acá en el sartén lista manteca caliente, puse mi chile morita, lo voy a dejar solamente hasta que se infle un poco, mis ajos ya los voy a retirar y los voy a pasar a moler para hacer la sal de morita. Ya tengo acá en el bolcajete el chile morita que freímos en la manteca, los ajos y la sal. Le estoy haciendo la sal de morita y en un momento voy a continuar con el marinado de la carne. Acá en mi sartén integré lo que es la sal de morita y la integré con mi manteca que estaba saliente, ya está integrada y ahora lo que voy a hacer es poner mi tortilla a que se vaya haciendo la tostada y la voy a ir marnizando con esta salsa de morita. Ya coloqué en la parte del comal mi tortilla, la cubrí con la salsa de morita que estaba integrada con la manteca. Ahora lo que voy a hacer es marinar en el roux y cubrir con el roux mi carne. Tenemos acá ya nuestro sirlón, lo cubrimos con roux y ya ahorita solo vamos a ir vigilando el asado. Roxx, te preparé una tostada, es una tostada ahumada en sal de morita y tiene un encurtido de vegetales y también tiene un sirloin en rupto. Quiero que la pruebes y que me digas qué parece. Por eso noましょう, están disminuciendo encima de las personas ataúdes en sus reit Sincronizando encima de por las personas. No, dicen que podemos estar aquí Comentando encima de unos postres lo buscar y no neces están casas pero son Gracias por ver el video.